El evento del Tonghon ha comenzado y traerá 5 premios, gratis de catalogo. Por el momento se pueden conseguir 3 para los premios. Del Tonghon entramos a la experiencia, después iremos a la primer canción. La jugamos, que al final nos harán emblema y tora. El segundo, tercero son ropa 3D. Necesitaremos conseguir abril dorados. Para conseguirlos hay varias maneras. Recódelos el mapa. Están por todos lados. También consigues ladrillos buscando y contestando las 10 trivias. Son siglos de interrogación. Y por último es jugando las 3 canciones disponibles. Es bloqueando niveles más avanzados. Esta es una manera de parmear ladrillos. Lo bueno es que las canciones no son tan largas. Las canciones están buenas. Lo malo es que no te dan muchos ladrillos. Así que seguro que terminas aprendiéndote de memoria las canciones aunque no conocieras. Así era el Tonghon. En noticias de catálogo BSE, ya nos podemos hacer distras. De animatrónico, gracias. Estas ropas que han llegado al catálogo. Link en descripción. Te quiero mucho. Bye bye, papá y Amaya.